Se está llevando adelante en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, es anfitriona del 38º plenario de decanos y decanas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la República Argentina. El CODESOC es un encuentro en el que nos encontramos las autoridades de las instituciones de enseñanza e investigación en Ciencias Sociales y Humanas. En esta oportunidad vinieron más de 35 universidades, instituciones públicas y tenemos más de 40 participantes de distintas facultades y universidades del país. Así que tenemos el orgullo, aparte de llevar adelante la presidencia durante este periodo, entre los dos plenarios, entre el plenario actual de noviembre hasta el plenario de mayo, vamos a ejecutar la presidencia. Se acaba de firmar un convenio con el Alanis Malbran, un convenio marco para la cooperación entre el CODESOC y el Alanis Malbran. También vamos a tener la presencia de distintas autoridades y referentes de agencias gubernamentales, como es la Defensoría de la Niñez, como es CLACSO, como es el Ministerio de Justicia, como es el Ministerio de Género y Mujeres. Así que va a ser una jornada intensa, con mucho trabajo, con mucha participación, una participación sumamente federal, desde universidades del norte de nuestro país hasta la Patagonia Austral. Así que es una actividad y una posibilidad que nos posiciona como institución, tanto como universidad como como Instituto de Ciencias Sociales en la provincia. ¿Hay algún eje, algún tema que sea transversal a todas estas actividades que usted estaba mencionando? Sí, estamos pensando la coyuntura, el impacto de la crisis actual y qué características tiene tanto la salida de la pandemia como el proceso de reconversión y reproducción productiva y social. Así que es una instancia en la que vamos a estar juntos reflexionando sobre cómo hacemos los procesos de crecimiento de las ciencias sociales y cómo ese impacto de las ciencias sociales también va a tener una respuesta en términos de desarrollo tanto productivo, social e institucional de nuestro país.